Y en Ecuador, Guillermo Lazo ganó las elecciones presidenciales de este país tras un repunte de última hora. Será el primer presidente de derecha en 14 años. El exbanquero llega al poder en un país dividido y en medio de una crisis económica histórica. En su discurso, el conservador dijo que trabajará para crear la prosperidad que Ecuador merece.